Vamos allá Bueno, ¿tú estás preparada para cantar o no? Venga, vamos Yo sabía, señor juez Que iba a llegar ese día Nacido con el mes de mayo La flor en mi brazo Yo vi por primera vez Lo que tanto había soñado Así la pude tener Y ha quitado su sonrisa Un cobarde de la vida Que no se quiere bien No me toques a mi niña Que la vamos a perder Y le digo, señor juez Ese no le vuelvo a hacer A mi niña la va a dar Dios Aunque tenga que tomarle La justicia por mi mano No me leas más las leyes Ay, que las conozco de sobra Recuerdo que se dormía En la cama en la ovia Y me decía Papá, nunca me dejes solita Y tengo la oscuridad Él ha quitado su alegría Le ha cambiado la sonrisa Le ha cambiado la sonrisa Los dos ojeras morales Que me digan que justicia Se merece un criminal Y le digo, señor juez Ese no le vuelvo a hacer A mi niña la va a dar Dios Aunque tenga que tomarle La justicia por mi mano No me quiera usted pedir Ay, que confía en la justicia Parece que fue ayer tarde Que la llevé pa' comprarle Mi traje de comunión Que pronto se hizo grande Pa' perder el amor Y ese maldito Ese maldito cobalde Esta solo sabe pegarle Y me la hace sufrir Si me lo encuentro en la calle Yo no respondo de mí Y le digo, señor juez Que se lo le vuelvo a hacer A mi niña la va a dar Dios Aunque tenga que tomarle La justicia por mi mano Se la juro, señor juez Al escribir su sentencia La vi con su quinceañito Enamorando a los niños Del instituto al salir Y aún recuerdo a ese chiquillo Que quiso hacerla feliz Pero el vecino maldito Fui y le puso en el camino A un canalla sin piedad Yo no respondo, Dios mío Si me lo debo encontrar Y le digo, señor juez Que se lo le vuelvo a hacer A mi niña la va a dar Dios Aunque tenga que tomarle La justicia por mi mano ¡Ale! ¡Ale! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Ale! ¡Fuerte aplauso! La verdad que es muy Es muy complicado Muy complicado es subir aquí Al escenario No solo con...